Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera clase de nuestro curso de accesorios La idea es generar varias clases de accesorios con la temática post apocalíptica Esto es una serie de cursos que voy a lanzar con diferentes temáticas En este caso ustedes han comprado lo que sería el post apocalíptico Les va a servir muchísimo porque hacemos muchos tools, muchos accesorios Para que los puedan modelar tranquilamente y que estén perfectamente optimizados para ser animados Lo primero que voy a hacer es usar este cuerpo base que lo tienen para descargar Este cuerpo base que ven lo pueden bajar, está en la carpeta de materiales Lo cargan al ZBrush importándolo en Object Y lo que hacemos es empezar a enmascararlo Primero que nada apliquen un Dynamesh, uno alto, así podemos trabajar bien Fíjense el número que yo tengo, cuatro mil y pico por ahí en ese número Apliquen un Dynamesh y después empezamos a trabajar con lo que serían los accesorios Así que una vez que tengan eso, lo primero que vamos a hacer es traer lo que sería un anillo 3D Fíjense, traemos acá el anillito Y a este anillo lo que vamos a hacer es cortarlo Vamos a trabajar solo con el anillo, voy a esconder el cuerpo Vamos a cortarlo y cerrarle los hoyos Fíjense, escondo esto, le doy Delete Hide y Close Hold Y ahora lo que voy a hacer es inflarlo un poco Inflar un poco lo que sería este anillo Y voy a crear un Insert Mesh Voy a Brush, crear Insert Mesh Vuelvo a mi modelo Esto es para ahorrarme algo de comodidad en cuanto al acomodo Porque así es más fácil para mí Y bueno, vamos a esta parte, a la parte del pie Y vamos a crear esto así Esta mitad de la rosquita Y la vamos a acomodar así como está acá Para que quede como si fuera un borde de zapatilla Y ahora vamos a agarrar nuestro Brush de Topología Este Brush que ven acá de Topology Y vamos a crear la plantilla Vamos a hacer una línea desde acá hasta acá Otra hasta acá hasta acá La plantilla, perdón, la lengüeta Y vamos a hacer estos cuadrados Y fíjense como ya obtenemos una plantilla El cual podemos editar Voy a extenderlo un poquito más Y presionando Alt y clic al modelo No al objeto que creamos Sino al modelo Alt y clic Lo que hacemos es ya tener la lista La separamos Con Split Masking Vamos a separarla Y ahora que la tenemos separada Voy a ir a mi Brush de Z Modeler Perdón, voy a usar mi Brush de Z Modeler Voy a darle Frame para poder ver la topología Voy a darle un Inset por acá Y darle un Screw a estos dos Se selecciona con Alt Si me tienen presionado el Alt Pueden seleccionar las partes Ahí está Voy a darle unos Inset más acá Presionando lo que es la arista Dándole clic a la arista Perfecto No entro obviamente en detalles De cómo hacer esas cosas Porque este ya sería un curso De creación de accesorios Pero un poco más avanzado ¿No? Porque si nos detemos en cada herramienta Como que se hace muy extenso Así que bueno Si un conocimiento previo del Z Modeler No les vendría nada mal Ok Una vez que yo tengo así la lengüeta Que le agregue los Inset que necesito Lo voy a acomodar un poquito Vamos a acomodarlo así Y vamos a usar el Brush de Inflat Para inflar un poquito más la plantilla ¿Sí? Hacer que sea un poco más gordita Vamos al Inflat No tanto obviamente Un poco Un poquito por ahí Ahí va a servir Perfecto Ya tenemos lo que sería la lengüeta De la zapatilla Ahora Volvemos al modelo ¿Sí? Le damos clic al modelo Para volver al modelo Pueden darle clic con Alt Y lo que vamos a hacer es Enmascarar la zona Que le vamos a extraer Una zapatilla más o menos Como en bajos polígonos ¿Sí? Voy a extraer todo así Voy a marcar bien esto Menos lo que sería Donde estaría la lengüeta Esto no ¿Sí? Solo lo que sería la zapatilla Y voy a darle a Extract Y voy a extraer ¿Sí? Este pedacito de modelo Voy a darle Con Control y Shift Click Así me quedo solo con el modelo Porque siempre genera Una Un grosor ¿Sí? De esta manera Me evita el grosor Le damos un Z Remage Así bien bajo Y espera que cargue Ahí está Ahora Si se me escondió El resto Pero bueno No importa Ahora que estamos Con el modelo Ups Lo que vamos a hacer Es empezar a marcar ¿Sí? Con alt presionado Estando en nuestro brush De Z Modeler Esta zona ¿Sí? Este loop Para poder sacarlo Y generar lo que sería La plantilla O bueno La superficie Donde apoyaría la zapatilla Voy a ir con cuidado Seleccionando Todos estos de acá Y una vez que Lo tenemos seleccionado Lo que hacemos es Darle segundo click Estando en nuestro brush De Z Modeler Le damos segundo click Y elegimos el modo Screw ¿Sí? Ponemos por Polygroup A ver si ponemos Por single poly Y en el tercer panel De abajo de todo Le vamos a dar Este Este botón Esto hace que no haya Una unión Bueno El single Al polígono No A ver Es el islam ¿Sí? Polygroup islam Vamos a ver ¿Dónde está? Acá está ¿Sí? Esto va a hacer que Me quite este anillo ¿Sí? Como si estuviera clonando ¿Ven? Sin afectar el modelo original Voy a poner doble Para poder ver Del otro lado Voy a Extraer Este pedacito Pero fíjense Que es apenas Lo que hago ¿No? Y una vez que lo tengo Voy a eliminar este Lo voy a separar ¿Sí? Voy a darle Split O sea Vamos a Split Le damos Split Así me quedo con esto ¿Sí? Y lo que es el zapato No me afecta Ni lo toco Ok Una vez que tengo Este aro Voy a darle ahora Un grosor Para que me genere La siguiente parte De la zapatilla Primero voy a acomodar Un poquito estos vértices Para que me quede bien recto Fíjense que está como Medio, medio Apenitas Así que lo enderezamos Un poquito Y después Le vamos a generar El grosor A la otra zapatilla No le vamos a hacer nada Porque siempre le vamos A terminar dando Un Mirror Y después un Mirror Unwell ¿Sí? Siempre esos dos botones Vamos a utilizar Ok Acá ya lo tengo enderezado ¿Sí? Acá un poquitito Está cuestión de retocar Estas partes Y una vez que lo tengamos Ahí sí Vamos a Panel Loops A ver El Get Loops Y acá abajo En Panel Loops Vamos a poner todo en cero ¿Ven? Todo en cero Esto también Y vamos a poner Ir probando el grosor ¿Sí? Vamos a ir probando el grosor Eso No, no está Joder Perfecto Y vamos a ir Bueno, reduciéndolo Hasta conseguir un grosor Que nosotros querramos Por ahí Un poquito menos Un poquito menos Ahí está Ese sí me sirve Perfecto Ahora, una vez que yo tengo esto Voy a seleccionar Todos los vértices de abajo Enmascarándolos Así Ahí está Invierto la máscara Fijaos A ver Que haya seleccionado todos Lo que hacemos es Con el controlador de mover Lo vamos a mover Hacia abajo Y para enderezar Para que quede recto Voy a crear el controlador Desde donde termina O sea Desde acá Hacia abajo Y con la última esferita Voy a subir ¿Sí? Con shift presionado Y fíjense como me queda Bien recto Esa zona Listo Ya tengo el segundo elemento De lo que sería la zapatilla De lo que sería la zapatilla Voy a agregar Algunos Algunos Bevel O sea Fíjense que si yo Selecciono la arista Después selecciono la opción De bevel Le agrego Algún que otro detalle Bien Una vez que ya tenemos esto Voy a seleccionar Lo que es la zapatilla Pueden presionar Con alt presionado Le dan click a la zapatilla Y ya van directamente A ese tool ¿Ven? Así Y lo que voy a hacer Con la zapatilla Es crear lo que sería La suela ¿Sí? Para eso voy a Seleccionar los últimos Polígonos Que están en la parte de abajo Para generar la parte De la suela Vamos a elegir Poligroup Entonces yo con alt Selecciono todo Y me quedo Solo con esta parte ¿Ven? Vamos a Darle click Click ¿Sí? Solo en la parte Que vamos a sacar Y que va a funcionar Como plantilla ¿No? ¿Sí? Perfecto Una vez que lo tenemos Vamos a darle Segundo click Screwed Y con las configuraciones Ya como las tenemos Que era como la anterior Lo mismo Vamos a sacar Como una copia De este Poligroup Y ahora lo que voy a hacer Es moverlo hacia abajo ¿Ven? Y así me genero yo Lo que es la superficie Pero también la puedo Aplanar un poco ¿No? Así que voy a separarla Primero Split Así me quedo Con esta parte Nada más ¿Ven? Y lo que voy a hacer Es aplanar Esto ¿No? Primero voy a acomodarlo Un poco Y después Lo voy a aplanar Para que no me quede Redondeado Si no Bien plano Para eso Nos ponemos de costado Creamos el controlador Así como está acá Y tocando la última Esferita de abajo Y con Shift Presionado Vamos hacia arriba Y fíjense como Se pone recto Una vez que lo tenemos recto Lo que vamos a hacer Es seleccionar Los polígonos Que voy a hacer Que sean como Una superficie Un poco mejor Así que voy a agregar Algunos loops ¿Para qué? Para poder seleccionar Esto con al presionado Voy a seleccionar Esto Y lo que sería La parte también De abajo Acá se me escaparon Algunos polígonos Ahí está Y también lo que sería Esta parte La voy a seleccionar Ahí está Seleccionamos La parte de abajo También La parte del talón Y ahora le vamos a dar Un simple Screw ¿Sí? Sin configurar Nada Si ven que se le separa Vuelvan las configuraciones Como estaban antes Ahí está ¿Ven? Así hacemos un simple Screw Y así generamos Lo que sería Esta superficie De 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 la zapatilla Ahora esto Yo lo único que tengo que hacer Es agregar algunos loops ¿Sí? Para poder generar Lo que sería Algunos detalles más De esta De este tool ¿Sí? Voy a agregar algunos tools así Algunos insets Y le voy agregando insets En todos estos lugares ¿No? Una vez Así Una vez que lo tengamos todos Así ¿Ven? En cada costado Voy a usar la herramienta De CurryMage Que tiene Zmodeler ¿Sí? ¿Ven? Vamos a ver CurryMage Y basta con darle click Al polígono Ah, tengo la geometría activada La apago Le doy click Y hago hacia atrás Y fíjense Como se 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 crea Este Este slot Que genera Pero ya Con la geometría sellada Esto es la La ventaja Del CurryMage ¿No? Así que solo Le doy click Y arrastro hacia atrás Ahí está ¿Ven? Y así con todas las partes Perfecto Y una vez que lo tengamos Ya Ahora podemos agregarle Los insets Para que cuando Subdividamos El modelo ¿Sí? No se deforme Y quede exactamente Como está ahora Para eso le creamos Esto sin set En cada esquina ¿Sí? Esto nos va a servir muchísimo A la hora de darle O un dynamic ¿Sí? Que es como una especie De Turbo Smooth O Subdividir el modelo Para darle detalles ¿Ven? Así es como Tendría que quedar Perfecto La zapatilla Por ahora La vamos a dejar así Como base ¿Sí? Vamos a continuar Con otro Tools En la siguiente clase Así podemos Avanzar un poco más Y después le damos Unos detalles Más definitivos Así que nos vemos En la siguiente clase Chicos Chau chau